Bien amigos, se viene este videíto que es hasta el final porque esta juego es acción frenética y no se van a aburrir, ahí viene. Como están amigos, bienvenidos a un vídeo más, yo soy Keita Karo y el día de hoy les traigo un juego nuevo, un juego interesante, un juego brutal. Los que tuvimos la suerte, la primera década de los años 2000, de disfrutar de juegos como Fear. Es un juego que trabajó innovación en los shooters, en el ambiente de terror, de cacería, de sigilos, fue increíble ese videojuego. También el de Crisis, que era un juego donde tú tenías un supertaje, donde podías hacerte súper fuerte, invisible y tener habilidades. Pues bien, ha salido un videojuego que tiene todas esas características juntas y ligereza. Tiene acción frenética brutal. Tiene adrenalina como el juego Ghostrunner, donde tienes que ir hacia adelante, matar, pero también puedes andar en sigilo y escoger cómo vas a tomar tus pasos. Este juego se llama Trypan 2, como lo están viendo este juego, ya lo subimos al canal con el demo hace unos cuantos meses y ya salió la versión oficial. Ya lo hemos jugado, como pueden ver, están viendo imágenes del juego en la actualidad. Eres un ex militar que fue apresado, donde están haciendo experimentos. Vas a tener unos superpoderes o habilidades para poder ir en contra de las personas que te hicieron esto. Una réplica de las historias de Hollywood, de que tienen como un experimento y te logras escapar y logras revengarte. Bueno, de eso se trata el juego. Vamos a luchar contra fuerzas increíbles, pero vas a poder escoger si hacerlo de forma de sigilo o simplemente ir a saco y lanzar granadas, matar y acabar con todos los que estén en el cuarto. Los invito a que lo jueguen. No sé si vale lo que está costando el juego. Creo que este es un juego que te va a permitir desahogarte si estás estresado o simplemente es para jugar y divertirte. Sí, para utilizar tu desestrés en este videojuego. Pero está muy, muy increíble. Está muy bueno. No requiere muchas especificaciones de equipo. Yo lo estoy jugando en PC, así que lo pueden jugar casi todos los que tengan más de una 1080 T, por ejemplo. Y otra cosa es el apartado gráfico y los efectos. Están muy buenos, están muy increíbles y te mantienen todo el tiempo enfocado en la acción. Tienes ralentización, ralentización, ralentización del tiempo. Tienes como volverte invisible y mucho más. Así que aquí están viendo parte del gameplay de este super videojuego que acaba de salir y se los voy a recomendar porque está increíble. Tenemos tiempo que no salió videojuego de este género. Y bueno, aquí acaba de salir de este estudio que tampoco es que sea muy conocido, pero créanme que al traer juegos de acción como Fear y Crisis en uno solo, es bastante llamativo y bastante brutal. O sea, el juego está increíble. Así que se lo voy a recomendar. Dependiendo de lo que les cueste, lo pueden comprar. Recuerda, les pido, me sigan, se suscriban, le den un buen like y compartan para que todos se entienden de que este juego ya salió y de que existe y que vean los gráficos y les va a encantar. Les pido, me sigan en mis redes sociales, que hay que atacar con W, en Twitter, Instagram y TikTok, porque les subo información de juegos, actualizaciones y juegos gratis brutales semanalmente para ustedes y para siempre y totalmente originales. Así que los dejo con la primera partidita que está brutal. Es frenética, acción frenética, así que no se van a aburrir. Así que quédense hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Disfruten. ¡Gracias! 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 ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Attention all units, we have confirmation that Subject 106 is in the loading bay. CR-1, you need to move in now. Command, insertion point secure. Moving to objective. ¡Apensar! 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 !" Solo 1, give me a suit up. Solo 1, respond. Son of a bitch. Solo 2, move in! Moving! ¡Apensar! 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 ¡Apensar, ¡ps companos! ¡Apensar! ¡Apensar eres! ¡Apensar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!